Y algo que es un dato reciente que yo creo que hay que celebrar, Morelos obtuvo el segundo lugar nacional en la asignación de fondos concursables para las universidades tecnológicas y politécnicas. Está aquí la rectora Mireya, los dos rectores. Después de Hidalgo, Morelos es el que recibe el mayor porcentaje de fondos concursables que van a impactar directamente a equipamiento, entiendo que también a infraestructura, seguramente a capacitación y seguramente esto lo que va a traer como consecuencia es que estas instituciones sigan manteniéndose a la vanguardia en la formación de los jóvenes en Morelos. La que sigue, por favor. Tenemos un dato que, como ustedes saben, la educación media superior ya forma parte de la educación obligatoria en este país y por lo tanto los maestros que quieren ingresar a la educación media superior o quieren promoverse dentro de la educación media superior o quieren ser directores dentro de la educación media superior, tienen obligatoriamente que presentarse a la evaluación. Y en este sentido, gobernador, creo que el dato es muy revelador, el 94% de los sustentantes participaron en este programa de evaluación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.